La Cátedra Telefónica en Sociedad Digital y Educación, que hemos constituido entre Telefónica y la Universidad Internacional de La Rioja, se centra mucho en el impacto que la tecnología tiene en el ciudadano, cualquier tipo de ciudadano, cualquier edad del ciudadano, que esté en situación, en disposición, en proceso de aprender y de enseñar. Por eso se llama Sociedad Digital y Educación, es decir, cualquier instrumento, herramienta, cachivache que pueda existir ahora o que pueda existir en un futuro, desde la ropa digital, la impresión 3D, la gamificación, cualquier elemento que aparezca en alguno de los informes habituales, anuales, que se realizan, como el Horizon Report en Educación Superior, del cual somos parte y al que contribuimos desde hace un par de años, o cualquier otro, como pueda ser el de Deloitte o cualquier otro que pueda surgir, que habla de lo que ocurre ahora y de lo que va a ocurrir inmediatamente después y a medio plazo y a largo plazo, que la Cátedra lo tenga en mente, que la Cátedra lo vea, que la Cátedra permita tener una especie de observatorio para poder estudiar cómo todas estas aportaciones tecnológicas, que son fantásticas o no, según cómo se apliquen, puedan revertir realmente en un usuario, se pueda transferir realmente a un ciudadano, un ciudadano activo, un ciudadano digital, que en cualquier momento quiere aprender, quiere enseñar, quiere compartir esa experiencia a través de una tablet, a través de un móvil, a través de un reloj de estos fantásticos de wearable device, a través de cualquier medio que permita que ese proceso de descubrimiento sea más activo, más vivo, más compartido y que permita, sin duda, una mejora, una mayor sensibilización al respecto. La Cátedra, en ese sentido, se centra, por lo tanto, no en la tecnología en sí misma, sino en qué ocurre con esa metodología, en esa tecnología, para que el usuario de a pie, el ciudadano, el estudiante, el profesor, la sociedad en general, la pueda utilizar en su propio beneficio con un objetivo claro. Por lo tanto, se centra en el impacto y en la transferencia de esa tecnología. Esperamos, a través de la Cátedra, encontrar una involucración grande, precisamente por lo que comento, del ciudadano en sí, de esta persona, de este grupo de personas, en la evolución y en la definición de la Cátedra. Ejemplo es, hace un mes escaso hemos participado en el evento Hack for Good, sobre hacking ético, donde se aglutinaban en nueve ciudades en toda España cientos, miles de estudiantes de diseño, de tecnología, de informática, de teleco, tratando de realizar actividades y realizando aplicaciones muy centradas en cómo esa tecnología puede favorecer, de alguna manera, una respuesta ética del usuario frente a determinados impulsos tecnológicos. Esa es un poco la idea. La idea es una involucración inmediata con el público de a pie y con los estudiantes para beber de lo que saben y, por lo tanto, poder revertir algo al mismo tiempo sobre ese impacto que la tecnología trae ahora mismo y nos puede traer en un futuro inmediato. Gracias por ver el video.